FENIX, CONTACTA CON LOS PURIFICADORES QUIERO HABLAR CON ELLOS EJECUTOR CLOLARION Has despertado durante la hora más oscura de los primogénitos Nos has mostrado que los purificadores son una gran fuerza que podría dar la vuelta a esta guerra Te pido que honres tu cargo sagrado como templario Lucha junto a tus hermanos como hiciste en el pasado No eres distinto al cúmplame De nuevo, ¿estáis intentando controlarnos? No, deseo resarcir nuestros errores pasados He combatido junto a uno de los vuestros FENIX, aquel a quien estás conectado El conclave os temía Pero ya no existe Yo sé que sois verdaderos templarios Lo he visto Te pido que luchemos unidos O no habrá un futuro por el que luchar Lo consultaré con el rey Están deliberando Si obtendemos Queremos pedir a la entidad FENIX que sea nuestra portadora Hay mucho de esta era Que todavía no entendemos Pero siempre que mantengas tu palada, Kralka Los purificadores se unirán a los primogénitos Jerarca, he activado un nuevo subsistema de la nave Ya puedes examinarlo en el núcleo solar Jerarca, he activado un nuevo subsistema de la nave Hemos logrado algo increíble, amigo FENIX FENIX He estado pensando más en ese nombre Representa a otro Creo que ya no debería usarlo No soy él FENIX es el guerrero más valiente que he conocido Siempre salió victorioso de retos imposibles Acabó con enemigos que muchos ni siquiera imaginan Y sin embargo Tú has demostrado ser igual de valiente Él se sentiría honrado Porque un guerrero como tú llevase su nombre Igual que yo Tus palabras me honran, Jerarca Pero un día encontraré mi propio camino Y mi nombre He estado analizando los cuerpos de los purificadores en masa Sus sistemas funcionan mejor cuando están cerca unos de otros Se pueden descargar protocolos circundantes en núcleos desocupados ¿Qué significa eso, Carax? Su red de datos está diseñada para reproducir el efecto del Kala Están conectados unos a otros Interesante Sí, pero se trata de una representación sintética No existe ninguna ola emocional Los ingenieros que los construyeron No podían imaginar cómo podrían considerarse protos Sin la luz del Kala Si nuestros ancestros pudieran vernos Las sombras se mueven contra nosotros La presencia de Amon en el Kala se hace más fuerte Cada vez es más difícil resistirse a él Corre, es un gran riesgo, Rojana Cree que todo sufrimiento Que todo conflicto proviene del ciclo infinito de los Ennaga Cree que debe terminar Sí, ya lo ha dejado claro Pero solo ves la superficie En su interior muye un odio silencioso Un rencor arrogante Que pretende reducir todos los mundos a cenizas Los híbridos son la verdadera faz de Amon No se conforma con dejarte lado las creaciones de los Ennaga Quiere que sufran Estos purificadores se han unido a nuestro ejército, Jerarca Parecen dispuestos a servirte Por ahora Respondo a la llamada Hoy es un buen día para morir Este recado ha sido una pérdida de tiempo Deberíamos partir hacia Slane Los purificadores serán una incorporación útil a nuestras fuerzas No llamaría eso un recado Sí, pero como ya hemos hablado Has decidido darles libertad Confiando en que sigan tus órdenes No creas que puedes aleccionarme sobre mis decisiones, Taltarín Pero me encantan nuestras charlas Me colma de alegría ver que los purificadores han elegido unirse a los Daelam Pero aún quedan los Taltarín Unir fuerzas con Alarak es ciertamente un riesgo Tasadar, viejo amigo ¿Qué harías? Ceratul ¿Debería asumir el riesgo? La respuesta no importa Si esta alianza puede debilitar las tropas de Amon Es un riesgo que debemos asumir Es una armada Contemplad la flota de la muerte a las órdenes de Amon Lista para arrasar con toda la vida del Seltor Entonces no debemos demorarnos El rito de Raksheer La usurpación por combate No debe precipitarse Exige cuidadosos preparativos para llevarse a cabo Estamos en la órbita de un mundo hostil con una imponente flota ¿Y tú hablas de preparativos? Pienso destituir a Malash, gobernador de todo un pueblo Y subyugarlos a todos yo mismo Tú me ayudarás Y a cambio Retiraré a los Taldarín de este conflicto Ese era el trato Para ello El ritual debe llevarse a cabo como dicta la tradición Este trato resulta cada vez menos atractivo He analizado las máquinas de guerra de los Taldarín Su tecnología es copia de los diseños Kalai Aparte de los materiales de construcción No existen muchas diferencias ¿Cómo es posible? Siempre han existido leyendas de naves que partieron Y nunca más regresaron Y de tropas de ataque desaparecidas He oído esas historias Susurros de espíritus furiosos de nuestro pasado Que atacan en momentos de debilidad Imagina que llevamos todo este tiempo combatiendo una guerra contra los Taldarín sin saberlo Eso explicaría muchas cosas Resulta triste Son ladrones que no conocen la alegría de crear algo por sí mismos Es despreciable Nuestros exploradores informan de que el dominio intenta combatir a la gran armada A pesar de sus esfuerzos han caído muchos sistemas Hay cosas que entiendo de los Taldarín Su fervor Su deseo de apatiguar a su dios Lo que no entiendo Es por qué se desharía a Amon tan fácilmente de sus leales aliados ¿Por qué traicionaría su acuerdo sagrado y los trataría como carne de cañón? He sentido sus grandes ambiciones, Artanis La oscura verdad es que Amon no quiere más aliados que sus híbridos Cree estar poniendo fin a un ciclo de violencia Pero solo trae consigo una eternidad de abominación Me gustaría saber más sobre el Rakshir Vuestro rito de combate Para comprender el Rakshir Antes debes comprender la cadena de ascensión sagrada Que culmina en Amon Todos estamos sometidos a la voluntad de quien está en el nivel superior Y aún así hay una forma de ascender Derramando sangre con su cuchilla Cualquier Taldarín puede usurpar el puesto de su superior Con el ritual se asegura que los ascendientes de Amon Sean los más aptos para ejecutar su voluntad ¿Entonces Malash es el más fuerte de los vuestros? Como tal se le considera Pero aún debe enfrentarse a mí Para invocar el desafío de Rakshir Hay que completar ciertos preparativos Como dictan los antiguos decretos Prepara a tus guerreros Seguro que Malash tratará de interferir Esos son guardianes de Malash Necesito que los eliminéis antes de proceder Si es necesario Espera ¿Qué es esa niebla extraña? Derramando Fluye en ciclos desde las simas de Slayne Y nos acerca al vacío Y las fuerzas de Amon Podrán manifestarse hasta que se visite el flujo Aquí no cuentan con todo su poder Pero atacarán vuestra base Sin descanso Creía que nos habías promulgido una victoria segura ¿Caso no te gustan los desafíos? De acuerdo Mis fuerzas irán por los guardianes cuando esté despejado Mientras fluya el Terracine Debemos resistir la arremetida El Terracine fluirá pronto Guerreros Estad atentos Ahora se pueden invocar rayos de vacío en nuestro portal estelar Son perfectos para interceptar enemigos en la batalla Bien hecho, forjador de base Les sacaremos provecho El Terracine fluirá pronto El Terracine fluirá pronto El Terracine fluirá pronto El vero entre este mundo y el vacío se levanta Las fuerzas de Amon llegarán pronto Nos enfrentamos ¡No! Abrazamos la gloria de la batalla 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 con honor incluso cuando lo haga por ti pero primero debemos preparar las defensas esta nave obtendrá su venganza jerarca he podido rastrear las naves nodrizas tal darín de esta región llevan cargamentos de solariza no creo que a alarak le moleste que los liberemos y 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 ¡Vamos a toda policía! 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 La niebla se levanta, Artanis. Prepárate si lo estimas conveniente. ¡Vamos a toda policía! 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 He regresado He regresado Cristales de fase, caballero He regresado Mejora completada Nos enfrentamos al enemigo Están atacando la base Nos enfrentamos al enemigo La niebla se desvanece Es el momento ideal para acabar con mis enemigos Esta es la fuerza de los elegidos Jerarca, naves Zaldarim se dirigen a nuestro nexo Acabad con ellas Mejora completada Con tantos mentes de acción Procesando Núcleo prismático conectado Sistemas al máximo Mejora completada Comenzando Aniquilación Antakurrak Procesado Sistemas al máximo Calibrando lentes de vacío Así se hará 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 Procesado Con tantos mentes de vacío Sistemas al máximo Sistemas al máximo Hemos destruido una nave Nodrita Calibrando Excelente Solo queda una Con altos aniquilaciones Procesado Procesado Antakurrak 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 Mejora completada Calibrando lentes de vacío Así se hará Comenzando aniquilación Dos Ashar Así se hará La niebla se levanta Artanis Prepárate Si lo estimas Conveniente Mejora Mejora completada Están atacando la base Están atacando la base Sacan La cuba Azal Vamos a toda potencia Núcleo crismático Conectado Están atacando la base Una T repicación Explorando Termite Temprdoor Están tratados Indicado Etapa Identificado Des DOWNES Ashar Son Dos 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 ¡Suscríbete! 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 Las fuerzas de Amon se han ido. Es vuestra ocasión de atacar a los guardianes. Mejora completada. No temáis a la muerte. Temed a Amon. ¡Las naves enemigas han puesto rumbo a nuestro nexo! ... ... Cural. Cristales de fase cargados. Cristales de fase cargados y maestros de fase cargados. Cristales de fase cargados. Cristales de fase cargados. Comenzando aniquilación Sistemas al máximo Procesado Y Kudar Anay ¿Habéis venido a presentar? ¿Criar el fin? Este no será nuestro final, sino un nuevo comienzo Procesado Y Kudar Anay Sacra Tu sistema es al máximo Así se hará Procesado Mejora completada Mejora completada Mejora completada Y Kudar Anay Así se hará Atacando a enemigos Nos acercamos al barril Repara a tus guerreros Ya deberías tener todo Bocador de fase Gracias, Jerarca Tiemblo al pensar ¿Qué planeaban hacer con la solarita? Acha Acha Vamos a toda potencia Personaliza la luz, Jaluk Saca la cuna, Gafal. Están atacando la base. Vajes a toda potencia. Están atacando la base. Tratacural. Cristales de fase calcados. Están atacando la base. Esta nave obtendrá su venganza. Están atacando la base. Canaliza la luz de Ayur. Tres. 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 Están atacando la base. Tres. 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 mis enemigos procesado sistemas al máximo calibrando lentes de vacío y 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 estoy preparado y 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 las fuerzas de Amon se han ido es vuestra ocasión de atacar a los guardianes y 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 Tendrás tu desafío.